Y bueno gente de YouTube, si quieres comprar cuentas Pokémon GO a nivel alto o personalizada, subir de nivel tu cuenta, obtener Pokémones fuertes y comprar polvos estelares para tus Pokémon, visita Pokéhacks, la página con trabajos confiables y sin riesgo de cualquier tipo de ban. Puedes comprar en dos formas de pago mediante Mercado Libre o por medio de Paypal. Te dejo el link de la página abajo en la descripción para que te eches una vuelta, así que comencemos el video. ¡Gracias! No son regalos, regalos, sino de que tenemos que comprar nuestro propio regalo. O sea, tenemos que comprarlo por unas Pokémonedas para poder obtener lo que tiene adentro estos packs, como se llaman. No son porno, son de Pokémon GO. Y bueno, pues nos pueden ayudar a mejorar o a facilitar nuestras aventuras en Pokémon GO. Y nuestro entrenamiento, digámoslo así, o capturas o lo que quieran llamarle, ¿no? Y bueno, pues hay tres tipos de regalos que están en la tienda y tienen varios precios y dan varias cosas. Por ejemplo, vamos a darles una lista de lo que son estos regalos. Y bueno, tenemos el primer regalo que es el que se llama el Pack Especial. Y bueno, este Pack Especial contiene 10 Super Balls y 2 Incubadoras. 10 Super Balls, buenísimas para poder capturar Pokémones difíciles o Pokémon difíciles, no hables en plural, Pyrox. Y 2 Incubadoras, por lo mismo de que está la segunda generación y están los bebés de la segunda generación, obviamente, de Pokémon. Y podemos utilizar estas Incubadoras para poder incubar huevos y sacar más Pokémon bebés y poder completar nuestra Pokédex. El segundo Pack se llama Pack Super Genial, que tiene 20 Super Balls, 2 Incienso y 4 Incubadoras por solo 550 Pokémonedas. Una vez más, la Super Ball para Pokémon difíciles de atrapar. El Incienso, por si no tienes, por si vives en zonas donde casi no aparece Pokémon, te vendría muy bien este Pack para que puedas utilizarlo y salgan más Pokémon con más probabilidad de salir, pues, que salgan más seguido y te dan 4 Incubadoras para que puedas incubar hasta 4 huevos o hasta 5 con tu Incubadora ilimitada para que puedas obtener más fácilmente y más rápido tus Pokémon bebés de la segunda generación de Pokémon GO. Y bueno, pues tenemos por último el Pack Ultra Especial, que contiene 25 Inciensos, un chingo, por cierto, 6 Incubadoras y 20 Ultra Balls. Bueno, los 25 Inciensos para que los puedas usar en cualquier momento durante 30 horas. Dilo, durante 30 minutos a la verga, 30 horas no es un chingo, durante 30 minutos para que salgan más seguido Pokémones y puedas capturarlos más rápido y 6 Incubadoras para que puedas incubar hasta 7 huevos a la vez y puedas tener tus bebés Pokémon más rápido para completar esa Pokédex o tener otros Pokémon aleatorios o algunos que no tengas en tu Pokédex, te pueden salir en los huevos. Y una, la Azul Traval, donde te van a ayudar mucho para los Pokémon que son realmente difíciles de capturar como Dragonite, Pikachus, Blastoise, no sé, de la tercera evolución son perfectas las Azul Traval. O los que son de 1500 CP para arriba o 1200, como tú quieras usarlas, vendría muy bien este pack para los entrenadores o para los jugadores que son niveles 30, niveles muy altos, nivel 30 para arriba, nivel 29 para arriba, como ustedes quieran. Para mí, nivel 30 para arriba es perfecto este pack para que puedan sacar esos huevos y sus Inciensos que ocupan más Pokémon, más experiencia para subir de nivel. Y bueno, pues esto es lo nuevo que ha traído Pokémon GO, más las Incubadoras, más Pikachu con Gorrito, más la segunda generación, los bebés. Y pues creo que es todo lo que nos ha traído Pokémon GO hasta ahorita. Pues recuerden que ahorita están spawneando más Pikachus, más Charmander, sus evoluciones, Squirrel, Polvasor y sus evoluciones. Están respawneando más, así que aprovechen este evento de Pokémon GO para que puedan ir completando la Pokédez, ya que es un poco difícil capturar a esos Pokémon. Y bueno, pues ahorita están saliendo mucho más. En mi caso están saliendo muchos Pikachu y yo estoy aprovechando para atraparlos con ese Gorrito. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta nueva noticia de los regalos. Sé que ya había salido, pero no lo había traído aquí al canal. Así que bueno, dale manita arriba si te gustó este video. Compártelo con tus amigos para que sepan qué contienen estos regalos y para qué les puede servir. Comenta abajo de este video qué te parece o qué nuevas cosas quieres ver en Pokémon GO. Y bueno, pues suscríbete al canal para más noticias de Pokémon GO, Nidos, Bots y nos vemos para otra. Yo soy Pyrox, muchas gracias por verme. ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Yeah!